Hola a todos, gracias por estar aquí una vez más y gracias por darle play al video y pues si no te has suscrito te invito a que te suscribas al canal hoy nos vamos a esta tienda nueva de segunda mano vamos a ver decoraciones, vamos a ver ropa, bolsos, de todo lo que nos encontremos así que vámonos para adentro hoy hay 50% de descuento con etiqueta azul así que vámonos por nuestro carrito para ver que nos llevamos hoy en la tienda de segunda mano lo primero que me llamó la atención fueron estos colchones completamente nuevos de una marca muy buena pero anduve buscándoles lo que es el precio no se los encontré pero se los quise mostrar para que se den una idea de que están completamente nuevos y lo que pueden conseguir aquí en la tienda de segunda mano también encontré estos zapatitos muy bonitos por un precio de $11.99 etiqueta azul son en color verde pero vean estos zapatitos están hermosos y pues el color ni se diga por aquí tenemos otros zapatitos también como tipo mocacines por $7.99 etiqueta verde así que pues se ven muy cómodos y pues también están completamente nuevos así que pues una limpiadita y listo estos zapatitos te van a quedar como nuevos para darle un segundo uso también encontré estos por $9.99 etiqueta verde de la marca de Steve Madden en este color azul se me llamó mucho la atención porque pues ya saben que la plataforma no pasa de moda así que pues estos zapatitos están hermosos también encontré esta marca por un precio de $9.99 este en color rojo esta marca es muy cara así que se las voy a dejar aquí escrita lo que dicen para que vean la marca que encontré están muy bonitos los zapatos y también están estos de la marca Bamboo por $7.99 con etiqueta verde tienen el tacón cuadrado son en color beige así que pues si les gustan este tipo de zapatos más o menos les doy una idea de lo que donan como estos zapatitos que están por $7.99 con etiqueta verde muy bonitos en este color que es un color como plateado yo de este color los veo quiero mostrarles que también están estos zapatitos por $24.99 etiqueta verde de la marca Michael Kors completamente nuevos si se fijan este parece ser que no les dieron ningún uso y los vinieron y los donaron aquí a la tienda de segunda mano encontré la marca Michael Kors por $19.99 estos tenis tienen etiqueta verde me encantaron porque son de Animal Print y ya saben que a mí me encanta el Animal Print y a ustedes también por eso les enseño todo este tipo de zapatos que me encuentro de bolsas están estos de la marca Nike muy bonitos también son unos tenis súper cómodos y vean el precio tienen etiqueta roja así que ya saben que la marca Nike también te la encuentras aquí vean estos tenis también están hermosos es un size bien grande y este son de la marca Nike son un size como para hombre entonces pues voy a mostrarles también que también para hombres hay tenis en muy buenas condiciones y de marca estos son de la marca New Balance $29.99 estos tenis también están en completas buenas condiciones así que pues los tenis para hombre también encuentras se encuentra ropita para niños esta tienda está inmensamente grande así que le voy a dar una buena revolvida rebrujada a este tipo de tiendas vean aquí hay un este suetercito de la marca de Hollister esta marca se utilizó mucho está por un precio de $5.99 con etiqueta roja así que pues este suetercito en este color me encantó es un cardigan hermoso también hay muchos muebles así que si te encantan las decoraciones pues este espejo está aquí en la tienda de segunda con etiqueta verde por un precio de $34.99 algunos muebles que les voy a ir mostrando porque yo quedé encantada con todos estos muebles vean este también me llamó mucho la atención y vamos a checar el precio $129 dólares con etiqueta verde así que les voy a mostrar algunos accesorios algunos muebles que te puedes encontrar aquí vintage también como son todos estos cuadros que a mí me encantan no sé ustedes pero los vintage ya saben que me llama mucho la atención este está por $39 dólares con etiqueta roja así que pues si te encantan estas decoraciones aquí en las tiendas de segunda mano vas a encontrar todos estos muebles están también estas mesitas con etiqueta verde por un precio de $99 dólares cada una varía mucho el material y es el precio que te van a dar porque a veces traen una madera que es de esas maderas que son muy caras como esta mesita que es como de mármol por $19 dólares con etiqueta roja así que pues ya sabes más o menos una idea de lo que te vas a encontrar aquí también puedes encontrar accesorios para carros empezando desde $7.99 que son estos tapetes de plástico para ponerlos y que los otros tapetes que traes pues no se te ensucien en el carro y en la parte de abajo también están estos tapetitos por un precio de $3.99 quiero mostrarles que también traen muchos juguetes este está por $3 dólares es una muñequita y ya saben que los niños no les gustan los juguetes y pues los donan los papás así que pues vean esta muñequita también está preciosa por un precio de $3 dólares también este está de la película de Frozen así que pues también juguetes en buenas condiciones se van a encontrar como esta muñequita que está por un precio de $5 dólares con etiqueta roja así que ya saben todo lo que se pueden encontrar en la tienda de segunda mano sigamos viendo este está por $13 dólares es como un tipo de pecera me encantó porque parece como una pantalla y está completamente que es como de vidrio así que pues voy a ir mostrándoles algunas cosas que me encuentren encontré también un printer quiero mencionarles rápidamente que este printer yo lo tengo aquí está por un precio de $33 dólares con etiqueta roja y yo lo compré por $165 dólares nuevo así que pues se me fue la onda y me hubiera venido a dar una vuelta a la tienda de segunda mano porque pues puedes encontrar muchos electrodomésticos como este vean este está hermoso porque es como para asar lo que son bombones y pues tener una noche súper padre con los niños este está por $15 dólares así que pues los electrodomésticos también están aquí en muy buenas condiciones hasta con caja como este que está por $15 dólares etiqueta verde así que pues ya saben tienen que venir a darse una vuelta porque estas tiendas manejan todo este tipo de cosas y este vean este es una tipo como guaflera o este no se dice que es para hacer quesadillas entonces pues vean está excelente porque se me hace súper práctica tiene etiqueta roja por un precio de $8 dólares así que pues una buena lavadita y todo va a quedar en muy buenas condiciones como estos accesorios que son para poner velas por $3 dólares cada uno se me hicieron los colores bien preciosos como para una recámara o hacer una decoración muy bonita lo que es en la sala también están estas decoraciones que se me hacen bien padres están por un precio de $6 dólares son como uno de esos cuadros que se ponen en las paredes pero pues ya saben que cada quien decora como más le gusta así que pues aquí encuentras de todo este me llamó mucho la atención está por un precio de $3 dólares si alguien sabe qué es esto porque tenía una llave en la parte de adentro la verdad era como un tipo creo que la caja decía que era hindú así que pues si alguien sabe para qué se utiliza esta cajita me puede dejar un comentario en la parte de abajo ya que se me hizo bien vintage y a la vez se me hizo como que muy misterioso y quiero resolver eso también encontré este tipo de decoración por $3 dólares con $93 centavos también si saben algo este de esta decoración porque este encontré algunas cosas muy raras que nunca en mi vida las había visto así que si alguien sabe de estas decoraciones pues dejen un comentario en la parte de abajo para así pues saber también todas las personas que ven también los videos está preciosa esta decoración sigamos viendo esta está por $5 dólares esta me encantó como para ponerla en la sala de maquillaje así que pues vean a mí se me hizo muy bonita tiene etiqueta roja y es una alcancía así que pues también aquí puedes ahorrar este está por $7 dólares y se me hizo bien precioso como para cuando tienes visita poner las salsitas y algunos totopos no sé me llamó mucho la atención y también está muy bonita también está esta pieza por $4 dólares con $34 centavos con etiqueta roja y este es para poner como el azúcar y el café así que pues vean está en excelentes condiciones pero también algo que les quiero mencionar que encontré este por $2 dólares con $52 centavos etiqueta amarilla así que este me llamó mucho la atención como para ponerlo en el baño y colocarle algunos perfumes pero si lo tuyo es la cristalería como a mí que me encanta este está desde $9.99 centavos con etiqueta roja así que ya sabes todo lo que te puedes encontrar aquí en la tienda de segunda mano a mí me encantan estos rellenarlos de avena y pues en las mañanas guardarlos en el refrigerador pero vean quiero que vean toda esta cristalería que tienen aquí está hermosa para decoraciones de casa empezando desde $2 dólares con etiqueta amarilla así que ya saben todo lo que se van a encontrar aquí en la tienda de segunda mano me encanta este tipo de decoración para la casa para la cocina esta taza está preciosa vean un precio de $3 dólares etiqueta verde y en la parte de atrás está yo creo que es el otro par así que pues también está por $3 dólares etiqueta verde están preciosas todas las decoraciones quédense conmigo hasta el final para que vean todo lo nuevo que encontré este reloj está por un precio de $8 dólares con etiqueta azul así que pues me encantó para darle una buena limpiadita y colocarlo lo que es en la cocina ya que se me hizo tipo vintage y pues se me hizo precioso si te gustan los cuadros también quiero recomendarte que te des una vuelta a la tienda de segunda mano que tengas más cercana porque vean estos cuadros empiezan desde $5 dólares con etiqueta verde así que pues me llamó mucho la atención hay de diferentes estilos estos son como tipo no sé como de china porque aquí tenía una marquita si se fijan aquí hay una marca como que es de un pintor chino y este pues ni se diga me llamó mucho la atención porque es un espejo vintage también y pues vean el precio es un precio de $5 dólares con etiqueta verde así que pues está precioso para colocarlo en el cuarto quiero mostrarles algunas bolsas que también llegaron aquí a la tienda de segunda mano hay cantidades de bolsas que pues la gente vienen y donan aquí la gente que no las quieren están esta bolsita tiene las etiquetas nuevas es como un tipo de monedero en tipo de conchita también está esta bolsita que está por un precio de $6 dólares en color verde está también preciosa así que pues hay que darle un segundo uso una segunda oportunidad a las bolsas también y este los cuadritos pues ni se diga vean este cuadrito es de Hobby Lobby una tienda que vende cuadros bien caros por un precio de $5 dólares con etiqueta roja entonces pues está precioso el cuadrito esta bolsita está por un dólar por $6 dólares y es de la marca Marc Jacob se me hizo bien bonita así que estoy pensando en llevármela porque yo pienso que esta bolsita le puedo dar un segundo uso ya que es grande y me caben bastante cosas en la bolsita y pues de la marca Marc Jacob ni se diga voy a seguir dando un recorrido más para que vean lo que llegó aquí a la tienda de segunda mano ya que ya saben que me encanta traérmelas conmigo para que se den una idea de lo que pueden encontrar empezamos con estas blusitas hermosas por un precio de $5 dólares con $99 etiqueta amarilla así que pues esta blusita en color verde le damos también un 10 de 10 porque está hermosa esta está por $6 dólares con $99 pero me equivoqué y vean agarré la etiqueta de atrás está por $4.99 etiqueta amarilla es de la tienda Shein y es un body suite en esta tela súper delgadita esta blusita quiero mostrárselas porque fue una de mis favoritas está por $6.99 con etiqueta azul y vean el estilo es de la marca Shein pero a mí me encantó los colores están preciosos para esta temporada sin importar que también pueden encontrar jackets desde $9.99 con etiqueta roja y esta es de la marca Champions una marca muy buena y esta está en perfectas condiciones la marca Ralph Lauren ya siempre saben que la encuentro en la tienda de segunda mano esta está por $5.99 con etiqueta roja así que pues esta en rayita se me hizo preciosa con un short blanco ya saben que la marca de Shein siempre la encuentro aquí no sé por qué pero estas blusitas están hermosas $4.99 con etiqueta verde así que pues ya saben estas blusitas están preciosas para un segundo uso también el animal print ya saben que amo el animal print y en estas tiendas de segunda mano siempre encuentro una blusita de animal print esta está por $6.99 con etiqueta roja vamos a seguir viendo algunas blusitas más y vean esta está preciosa son estos colores hermosos $6.99 con etiqueta roja está cruzada de la parte de enfrente y encontré hoy en esta tienda de segunda mano fue media de suerte unas blusitas hermosas como esta que también es de marca por $6.99 con etiqueta roja también es cruzada de la parte de enfrente y si se fijan de las mangas tiene como un tipo de elástico y ya saben esta fue una de mis favoritas $4.99 con etiqueta roja de la marca Fashion Nova también encontré bastante ropa así que pues esta blusita se me hizo muy padre es como una blusita en tipo como de estilo de Japón así que pues esta también es de la marca Fashion Nova es un tipo crop top ya saben que este tipo de crop top las chicas lo utilizan mucho $4.99 con etiqueta roja también se pueden encontrar sudaderas empezando desde $14.99 esta sudadera estaba completamente nueva es de la tienda de Old Navy es un hoodie en este color rosita o melón y quiero mostrarles que encontré muchos tenis de la marca Jordan y este fue mi día de suerte porque estos tenis están en completas buenas condiciones y los tenis empiezan desde $35 para arriba también hay tenis para niños estos están por $29.99 y también son Jordan así que pues todo este tipo de tenis se los pueden encontrar aquí en la tienda de segunda mano con suerte y con tiempo para que se puedan dar una vueltecita y vean quiero mostrarles todos estos tenis que también porque para niño también encuentran mucha ropita y muchos tenis Jordan en muy buenas condiciones estos están por $25.99 muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video y a los que no pues los invito a que se suscriban el canal yo solo les paso algunos tips de las tiendas de segunda mano como ahorrarse algún dinero y pues a los que revenden pues ya saben dónde conseguir no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima espero y les haya gustado el video no olvides dejar tu like y también puedes comentar en la parte de abajo y si te gustan los videos de tiendas de segunda mano pues tengo muchísimos así que solo tienes que ir a videos y dale click nos vemos en la próxima y si te gustan y si te gustan y si te gustan y si te gustan